El final la pierna de Contreras, Salvatierra, Salvatierra, pasó la pelota, llegó Espina Calabó una Espina terrible, el goleador argentino, que gran jugada de Vega La completó Salvatierra, apareció Espina Está luchando Vega, Vega, llegó solo Espina, que bueno lo de Vega Pieriquito espectacular de Espina, el cuarto gol de Colo-Colo, el gol de Colo-Colo Marcelo Espina, para luchar, para luchar el nombre de Marcelo Vega, para concretar Marcelo Espina Los relatos de Pedro Carcuro e Ignacio Hernández, para celebrar los goles de Marcelo Fabián Espina Los primeros en nuestro país, y aquí está este frente a Concepción, en abril del año 95 Marcelo Fabián Espina, ya había arribado a Colo-Colo precisamente en la apertura de ese año Jugó ocho partidos y convirtió tres goles, este pase es de Marcelo Vega Y en mayo del mismo año, frente a la U, anotaría el cabezón Espina En un equipazo de Colo-Colo de ese año Venía de jugar en Platense en la temporada 93-94, antes había estado en Irapuato de México También en Atlante Y un previo paso por Lanús de Marcelo Fabián Espina En Lanús jugó 36 partidos y solo convirtió un gol Había nacido futbolísticamente en Platense Donde jugó entre el 86 y el 90 Y aquí, otro golazo frente a la U Ganaría Colo-Colo por tres goles a cero Con dos tantos de Marcelo Fabián Espina Derrotado Sergio Bernabé Vargas Una vez más la reiteración del golazo de Espina Nacido el 28 de abril de 1967 El que alguna vez fue capitán de la selección argentina Este encuentro es ante la Serena En partido que ganaría Colo-Colo por seis goles a uno Uno de los tantos del cabezón Espina Victoria de Colo-Colo frente a Coquimbo Con golazo incluido en el año 96 De Marcelo Fabián Espina En ese entonces ya era capitán de Colo-Colo Este es un partido frente al desaparecido regional Atacama Y otro golazo del capitán Colo-Colino Ganaría el cuadro popular Por cuatro goles a uno Este es un clásico frente a la Universidad Católica En agosto del mismo año Sería empate 3 a 3 Y este golazo de Espina lo celebrarían 45.000 personas que estaban allí presentes Extraña trayectoria con La cumba que le imprima allí Espina Golazo del cabezón en aquel empate Cuidado que Espina Se puede clavar Y una Espina Antofagasta Tiro libre peligrosísimo Espina Se la clavó Marcelo Espina La puso abajo Lo decía Lo señalábamos Nos aprontábamos a decir La fiesta comienza Porque Colo-Colo Se pone en ventaja Ignacio Hernández En el vibrante relato De ese triunfo por cuatro goles a dos Y ahora Otro superclásico Dos a cero La victoria Del conjunto de Colo-Colo Y Marcelo Fabián Espina Comenzaba a ensayar Esa celebración Que luego traspasaría fronteras Este partido Sante Coquimbo Ya en el año 1997 La extraordinaria jugada De Marcelo Pablo Barticciotto Y ahora de cabeza Lo tenían al cabezón Ahí está Espina Celebrando ante Coquimbo Dos a uno Apretada victoria Recebía allí el abrazo De Fernando Vergara Otro gran goleador De Colo-Colo Y Emerson Pereira Una dupla genial En medio terreno de juego Para Marcelo Fabián Espina Este encuentro es ante Osorno Otra vez de cabeza Para la celebración del Rambo Ramírez Ve adelantado a Caputo Hoy arquero de la Unión Española Y le hace un globito Pero mediante golpe de cabeza Golazo de Espina Por la izquierda viene Espina Pincho la pelota Que bueno lo de Basay Con Espina Espina Tremendo todo lo de Espina Marcelo Espina Se juntó con Basay Grítenlo Marcelo Porque es un golazo El empate de Colo-Colo Banderas blancas Son miles Aquí en la noche Fenquista El empate Colo-Colo En los 4 minutos Tremenda jugada De Basay Con Espina Y Espina Clavó Esa derecha Tremenda Golazo No hay otra definición Sería victoria De Colo-Colo Por 2 goles a 1 Finalmente En este partido Relatado por Pedro Carcuro Y esto es por la Supercopa Frente Independiente 2 a 0 Ganaría Colo-Colo Y por supuesto Estaría presente En uno de los tantos Marcelo Fabián Espina Derrotado Farid Mondragón El colombiano Portero de Independiente Partido jugado En septiembre Del año 97 Mimombes Para Este gol Ante Boca Juniors Ganaría Colo-Colo Por 2 goles a 1 También sería por la Supercopa Un partido Donde apenas Pudo estar Algunos minutos Claudio Paul Canigia Y ese era Diego Armando Maradona Que pisaba el monumental Ahora por el campeonato nacional Frente a Wonders El 28 de septiembre del año 1997 47 4 a 1 Vencería Colo-Colo Presente como siempre Espina Clásico ante la U Empate 1 a 1 En el monumental Y otra vez el Rambo Celebrando La magia Del Capitán Espina Golazo Mediante tiro libre Lo sufre Su compadre El Superman Vargas Nos vamos a febrero del 98 Victoria frente a la Universidad Católica Por 3 goles a 2 En partido sumamente apretado En el estadio monumental Espina define allí Y este encuentro Ante Rangers 3 a 1 Vencerían como visitantes El taco precioso Y la definición del capitán Todos los ángulos Para el golazo De Marcelo Fabián Espina Y este partido Es ante Wonders 30 metros Derecha preciosa Para clavarla allí Golazo de Colo-Colo 2 a 0 Vencería a los Caturros En 1 Estuvo el capitán Como ven Espina hizo muchos goles En partidos clásicos Ahora ante la Universidad Católica En otra oportunidad En otra oportunidad 3 a 1 Vencería Colo-Colo Por cierto Espina Dijo presente Ante la amargura De Carvallo Técnico de la UC En ese momento Estamos hablando De agosto De agosto Del año 1998 Del equipo Albo Encuentro Ante San Lorenzo Por la Copa Mercosur Sería empate 1 a 1 El bombazo Fue de Villaseca Y la gran definición De Marcelo Fabián Espina Terminaría en igualdad 1 a 1 Este partido Nuevamente ante Osorno En la décima región Se sanciona Tiro libre Y Espina Cobra Ganaría Colo-Colo Por 3 goles a 0 Este sería el primero De Marcelo Fabián Espina Haría 2 En esa noche Sureña Llena de banderas albas Se equivocan En la ejecución Tapia no había podido En el lanzamiento penal Y tras los rebotes Espina a placer En área chica 3 a 0 Para Colo-Colo Además de los títulos Que señalamos Hay que agregar El del clausura Del año pasado Cuando le ganaron En la final A la Universidad Católica Y ahora Espina Cree En un sueño más De alcanzar Una nueva estrella Partido frente A UDAX Italiano 3 a 0 La victoria De los Alvos Estamos ya En marzo del año 2002 Con otro equipo Con otra generación De futbolistas Y Espina seguía allí Siendo la manija Del equipo Siendo el émbolo La aduana Cuántos grupos Cuántos planteles Cuántos equipos Ha conocido Espina en Colo-Colo Y en todo Siempre ha sido El titular En todo Siempre ha sido El líder El emblema del equipo Aquí está de nuevo Frente a Temuco Sería igualdad 1-1 Defiende con todo Ranger Ataca Sin utilizar demasiado Las bandas Y cuando llega Lo cierto es que sacan Un centro sin mayores Inconvenientes Para la defensa Del equipo De la séptima región Sónica para Espina A ver si le pega Espina ¡Gol! De Colo-Colo Marcelo Fabián Espina El capitán Y la derecha La misma que usó En aquel partido Del 94 Cuando debutó Con la selección argentina Jugando frente a Chile Y le pegó Desde afuera Esa derecha Que le ha dado Tanto triunfo En su carrera Último partido Que recordamos Diciembre del 2002 Frente a Cobresal Espina profundo Y la definición Del capitán Este es un pequeño homenaje De había una vez Para un gran jugador Un líder Dentro y fuera De la cancha Un hombre que ya Llega a los 600 Partidos jugando En su carrera profesional Con más de 120 goles Un ejemplo Dentro de la cancha Un líder Un inmenso jugador Un hombre Que de verdad Ha prestigiado Los campos De nuestro país Marcelo Fabián Espina Un capitán De toda la vida En Colo-Colo Un hombre grande De verdad Por su fútbol Y por su don de gente Espina el cabezón Espina el capitán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!